Y ya nos vamos acercando poco a poco al final de este programa en La Mala Educación. Y el día de hoy lo vamos a hacer, lo vamos a cerrar con broche de oro, con un cantautor boliviano que está ya hace tres años radicando en México. Él es además músico, productor, compositor, cantante, guitarrista. Como lo decíamos, está radicando en Guadalajara ya hace unos tres años. Está con nosotros JP. JP, bienvenido a La Mala Educación. Buenas noches. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Cindy? Qué lindo verte después de tanto tiempo. Ver, conectarme con la gente de Bolivia, con tu linda audiencia. Mil gracias por invitarme. La verdad, feliz, feliz. Chocho, qué lindo que se hayan acordado de mí, porque ya sentía que como que ya se habían olvidado de su amigo JP. Pero no, alucinante estar de nuevo con todos ustedes. Y sí, mira, ya son muchos años lejos de Bolivia trabajando y Dios bendito, pues, ahí metiéndole con todo. Te aseguro que nadie se olvidó. Más bien, muchas personas se están preguntando, ¿qué fue de JP? Y creo que la mayoría sabíamos que te habías ido a México, pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue que te fuiste? ¿Qué estuviste haciendo en el transcurso de estos años allá? Bueno, ha sido algo muy, yo creo, muy de Dios, ¿no? Porque lo que pasa es que yo estaba haciendo mi carrera en Bolivia, estaba tocando, estaba haciendo mucha música y conocí a una hermosa zapatía que se llama Natalia, la conozco en Bolivia porque ella por trabajo va a Bolivia y es mexicana, los zapatías de Guadalajara, y ahí la conozco, nos enamoramos y empezamos así nuestro tórrido romance y a los meses nos comprometemos para casarnos. Entonces ella tenía que regresar a México y me dice, JP, yo ya me tengo que ir, ¿qué onda? Entonces ya le di el anillo, nos comprometimos y yo cuatro meses después, o sea, cerré mi vida en Bolivia y voy a México, ¿no? Me enamoré profundamente, dejo todo, dejo casa, dejo carro, dejo padres, dejo familia, dejo bandas, cierro absolutamente todo y empiezo de cero acá en México, ¿no? Y la verdad ha sido una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar, pero más lindas porque creo que me ha llevado a hermosas bendiciones, ahorita ya llevo tres años de casado, hace poco he cumplido justamente mi tercer año de casado, llevo viviendo acá en Guadalajara tres años, tengo una hermosa bebé de un año y haciendo muchísima ústica, ¿no? Ya llegando a México, yo decido cambiar de rumbo mi carrera musical en el sentido que digo, ok, está increíble ser músico, está increíble ser autor, cantautor, etcétera, pero yo quiero algo más, yo quiero siempre algo que para mí era muy importante, era poder hacer bien mi música, poder producirla y quería aprender más. Entonces me pudo estudiar acá producción musical y abro mi estudio que se llama El Cuarto Creativo y Dios bendito, me ha ido muy muy bien, he producido un sinfín de artistas, tanto mexicanos como bolivianos, he llegado a trabajar online con muchísimos y poco a poco he ido dándome a conocer como productor, estoy abarrotado de chambas, Dios bendito. Como puedes ver, mi forma de hablar ha mutado, ya no hablo, hablo entre boliviano y mexicano porque acá no somos bolivianos, es imposible que no se te pegue la gente. Pero ha sido algo increíble y ahora soy productor, de hecho estoy ahorita en mi estudio y tiempo después decido retomar un poco mi carrera musical, ya a partir de la pandemia, digo, híjole, está muy heavy esto de solamente dedicarme al estudio, a producir, a ser arreglista, a componer para otros, yo tengo muchas violas de entregar canciones y es que de ahí se ve el sencillo que acabo de lanzar hace un par de días, que se llama Vete y no vuelvas, que está disponible desde el 25 de septiembre, en todas las plataformas digitales, las pueden escuchar ahí, y gracias a una gran amiga que se llama Mariana Montero, que ella es cruceña, es que conozco a las chicas de Bémora, que son con las que he hecho el dúo, bueno, mejor dicho, para la canción que está disponible en plataformas, que es mi nuevo sencillo, y es parte de mi relancamiento como cantante ahorita, y como artista, obviamente con el tema de la producción que sigue, gracias a Dios, muy fuerte y con mucho trabajo. Bueno, precisamente eso, ¿no? Vimos hace pocos días que lanzaste esta nueva canción que se titula Vete y no vuelvas, ¿de qué trata esta canción? Más o menos se parece que fuera algo sobre despecho. Sí, pues sí, un poco. Tiene mucho que ver, en realidad, creo, con... Lo que pasa es que en la actualidad hay muchas relaciones tóxicas, ¿no? O sea, creo que siempre ha habido relaciones tóxicas, pero el tema de la violencia, el tema de las parejas, y en el sentido de que la pareja de uno... A mí me ha pasado, no con Natalia, obviamente me ha llegado a pasar en algún momento en mi vida, que tu pareja siempre cree que sabe que es mejor para ti, siempre te hace menos, te dice que es el amor de tu vida, que nunca vas a encontrar a nadie mejor, siempre como que ejerce violencia no solamente física contigo, sino también emocional, ¿no? Entonces me ha inspirado mucho en ese sentido para escribir esta canción, pero no quería hacer una canción lenta y triste y balada y desgarradora, porque sentía que era importante dar un mensaje de que, o sea, quiero que te vayas, quiero que no vuelvas, porque yo quiero seguir adelante con mi vida y quiero meterle toda la pila del mundo. Y esta canción yo la escribí hace un año, pero recién me animé a terminar de producirla, ya en medio de la pandemia, ¿no? Entonces ya durante este tiempo creo que ha tomado un nuevo significado por la coyuntura, ¿no? Entonces creo que es mucho más fuerte ahorita porque, tú sabes, por la cuarentena y la pandemia, muchas parejas han tenido que enfrentarse a su real, a sus verdaderos yos, pues, ¿no? Todo lo peor ha salido. Muchísima gente, especialmente acá en México, han aumentado los casos de feminicidio, han aumentado los casos de violencia. Y creo que esta canción un poco habla de eso en un sentido muy directo de, o sea, quiero volver, quiero ser libre y estoy seguro que el karma te va a llegar y te vas a fregar y no quiero que vuelvas y quiero estar bien, ¿no? Entonces de eso se trata la canción. Y Dios bendito, o sea, creo que está sonando muy bien, está muy bien producida, estoy muy orgulloso del trabajo que he hecho como productor y especialmente con lo que hemos hecho con las chicas, creo que está bien, creo que está muy cool, la verdad. Al despedirnos te voy a pedir que nos cantes un poquito de la canción, pero ¿dónde podemos encontrarla? Ahorita todas las personas dicen, bueno, yo quiero escuchar esta canción, se la pueden descargar, la escuchan en línea, ¿cómo hacen para escuchar? Pues está en todas las plataformas digitales, nada más tienen que buscar en Spotify, en Deezer, en YouTube Music, en cualquiera que les guste, simplemente JP, vete y no vuelvas, y ahí van a ver el arte de la canción y van a poder encontrar eso y van a poder encontrar también toda mi música, desde JP y los Jammers, viejos logos de bar y JP, así que está muy lindo, entonces lo pueden escuchar ahí y pronto voy a lanzar el videoclip que también lo estoy dirigiendo yo. Realmente acá me he vuelto como todólogo, ¿no? O sea, un autogestor de mi propia imagen como artista, de mi propia producción, pero creo que es muy bueno y me está llevando por buenos caminos siento yo. ¿Tendremos pronto tal vez a JP en Bolivia, tal vez el siguiente año? ¿Cuándo vuelves? ¿Tienes pensado? Yo no creo que muy pronto. Este, la verdad, aquí estoy ya muy, muy, no te puedo decir, ya muy estable, muy arrasado, y de hecho mi familia va a venir a visitarme y yo todavía no tengo planes en ir, pero uno nunca sabe, ¿no? Por la coyuntura todo puede cambiar, pero por lo pronto no, pero espero en un momento cuando ya todo esto cambie, ya podamos tener una vacuna, ya podamos estar mucho más tranquilos por ahí, y si te hice puedo llegar a Bolivia otra vez a rememorar viejas glorias y tocar y hacer algunas cosas en vivo, pero ahí está mi vida en México, mi familia, mi hija, mi bebé, creo que por lo pronto van a ver nada más en mis redes sociales y hablando como perito todos los días. Bueno, JP, quiero pedirte, por favor, que te puedas dirigir en este momento a todos los jóvenes que iban a tus conciertos, iban a tus tocadas, que en este momento te están viendo, y que bueno, este es un mes del amor, 21 de septiembre aquí en Bolivia, tú sabes que se festeja el día del amor, el día de la amistad, pero tenemos el corazoncito un poco acongojado por todo lo que nos ha tocado vivir esta gestión 2020, entonces quiero que te dirijas, por favor, a esos jóvenes, tal vez con un mensaje para ellos. Claro que sí. Bueno, yo sé que el 21 de septiembre se celebra la amistad, se celebra el amor, se celebra el día del médico, el día de absolutamente todos, ¿no? La primavera, por supuesto, pero creo que mi mensaje va más allá de solamente esta fecha. Mi mensaje va para todos los monivianos. Creo que es un momento, más allá de la coyuntura política y de todo lo que conlleva esto, creo que es un momento, además de reflexión, creo que es importantísimo el cambio de mentalidad. Yo muy tristemente veo a veces en mis compatriotas un complejo de inferioridad muy fuerte, un complejo de que no hay oportunidades, de que lastimosamente hemos nacido en Bolivia y aquí no se pueden hacer cosas. Lo veo mucho en artistas, lo veo mucho en músicos, lo veo mucho en deportistas, lo veo mucho en amigos en mi entorno y me da mucha pena porque es totalmente falso. Creo que hoy en día las barreras geográficas se han acabado y tú puedes realmente llegar muy lejos solamente usando redes sociales y trabajando fuerte. No importa si eres boliviano, si eres mexicano, si eres colombiano, si eres peruano, si eres chileno, no importa mientras seas disciplinado, seas constante y cambies tu mentalidad y dejes de ponerte en el plan de víctima y te pongas a hacer las cosas y trabajes, vas a lograr lo que quieras. Los sueños no son inalcanzables, pero sí requieren de mucho esfuerzo y trabajo. Estés en el lugar donde estés. Entonces, ese es mi mensaje. Cambia de mentalidad, ponte a hacer las cosas, olvídate de las excusas. El mundo no necesita gente con excusas, necesita gente que haga las cosas. Y yo quiero pedirte a ti, como boliviano, que dejes ese complejo de inferioridad, que asumas que eres un tipo y una tipa, de una persona y un ser humano increíble, muy talentoso, que tiene muchas virtudes y que las está desperdiciando por pensar en negativo. Piensa en positivo y las cosas se van. Ese es mi mensaje. Gracias, gracias, J.P. Realmente es lindo, es lindo poder escuchar esas palabras de aliento, sobre todo en la coyuntura que estamos viviendo en nuestro país. Mira, yo te agradezco el tiempo, el que hayas aceptado la invitación para estar con nosotros en Amal Educación y a través de, por supuesto, este programa poder dirigirte a todos los bolivianos. Yo me voy a despedir de ti agradeciéndote nuevamente, pero te voy a dejar a ti con el público, porque queremos escucharte cantar, ¿no? O sea, J.P. también la educación tiene que cantar, no puede estar ahí solamente hablando. Te dejo con tu público, muchísimas gracias por el tiempo. No, pues mil gracias a ti, Cindy. Ahí se ve bien, se ve la guitarra, ¿sí? Ojo, subo un poquito más. A ver. A ver, vamos a cantar un poquito del Betty No Vuelvas. Les decía que es la primera vez que la voy a cantar en vivo. A ver, ¿qué tal? Vamos a cantar el corito para que se lo aprendan. Bueno, vamos a cantar el caja. Vamos a cantar el corito para que se lo aprendan, Lo dejo con nosotros, divirtiendo algo que se va a cantar. Lo enloque del chape Sun. No tengo quieta, ¿nāostero con nosotros con sus compilation. Levantajero con nosotros, fin en contra, tengo students de la age. No la dejo abierta No la dejo abierta No la dejo abierta